La cooperativización al presidente honorario de todas las cooperativas de los campesinos y también a Inmoriahua, se cargó. Quiero morir feliz, haciéndole feliz a mis compatriotas campesinos Inmoriahua y la misma escuela, se ha vuelo en el municipio que se destuyó. Es que la cuja debe, cándale no debe, vete y pisar la tabla, mire y ahí lo mitad. La reivindicación de esta gente abandonada, olvidada, explotada, aprovechándose de su pobreza y de la ignorancia. La reivindicación de la cooperativa de los campesinos, de la gente pobre. No hagan ya el co-presidente de 51 años, primera vez o votado. De repente, oñe Mezca, pues hay en cuenta la política o con Benita Hachupe. O alquilar las clubes, o alquilar los partidos colorados. Hagan partido colorado, ove, alquilar votos, o administratas pueblos paraguayos, plapa. Dios nos guarde, Dios me libre. Sigue a lo que me gustan. ¿Cómo es, Benita Hachupe? ¿Cómo es, Benita Hachupe? Vamos, que es la última de más. ¿Ayer voy? ¿Páes? Presidenta Hachupe votaron. rutina y el три de los partidos. A acordar el 15 de agosto de 2013. A entregar el 15 de agosto de 2018. un mes de 23 de septiembre de 2018 a cumplir 75 años ambos